En este video te daremos algunas expresiones interesantes. ¿Tienen habitaciones disponibles para esta noche? ¿Do you have rooms available for tonight? ¿Cuál es el precio de la habitación por noche? ¿What is the price of the room per night? ¿Hay algún descuento disponible para estancias prolongadas? ¿Is there any discount available for longstas? ¿Cuál es la política de cancelación del hotel? ¿What is the hotels cancellation policy? ¿El desayuno está incluido en el precio de la habitación? ¿Is breakfast included in the room price?